Gundo Molina y Elber Arraigocés, mis amigos Si te vas de mí, ¿a dónde quedará mi sonrisa? Si te vas de mí, ¿a dónde quedará mi esperanza? Y ese cielo azul, que siempre es azul por tus caricias Se tornaría gris, si algún día tú me dejas sin nada ¿Qué sería de mí, si pierdo tus labios de miel? ¿Qué sería de mí? No podría soñar en tu piel, no podría cantar Porque solo canto es por ti Y mi respirar, porque solo vivo por ti ¿Dónde iré? ¿Cuál sería mi destino? Mi camino sin ti Quedaría en un desierto perdido, como un loco por ti No me dejes sin ti, no me dejes No me dejes sin ti, por favor No me dejes sin ti, que no puedo Que no puedo vivir sin tu amor No me dejes sin ti, no me dejes sin ti Si te vas de mí, un cambio la tierra sufriría Si te ves sin ti, seguro que quieta quedaría Entonces así, no existirá la noche ni el día Y llegará el fin, y todo esto me sucedería Que no pase así, es lo que le imploro al Señor Él sabe de mí, que solo por ti siento amor La vida él me dio, para que te hiciera feliz A él lo adoro yo, sin él no te tuviera a ti No sabré cómo sería mi vida, si es que hay vida sin ti Si la hay, yo no quiero vivirla Yo no quiero sin ti Si la hay, yo no quiero vivirla Yo no quiero sin ti No me dejes sin ti, no me dejes No me dejes sin ti, por favor No me dejes sin ti, que no puedo Que no puedo vivir sin tu amor No me dejes sin ti, que no puedo Que no puedo vivir sin tu amor No me dejes sin ti, no me dejes No me dejes sin ti, por favor No me dejes sin ti, que no puedo Que no puedo vivir sin tu amor No me dejes sin ti, no me dejes No me dejes sin ti, por favor No me dejes sin ti, que no puedo Gracias por ver el video.